¡Hola amigos! Bienvenidos otro día más a mi canal. Como ya habéis visto en el título de hoy, vamos a hacer flores de tela. En este caso, vamos a hacer unos crisantemos con cintas. Tengo aquí cintas de diferentes colores, un poco más ancha, un poco más estrecha. Voy a empezar, voy a dejar este... Sí, se me deshizo la morada. Bueno, vamos a hacer con cinta roja, vamos a hacer un crisantemo de estilo japonés. Para hacerlo, primero tenemos que cortar los pétalos. Entonces, vamos a cortar pétalos de 6 centímetros, más o menos, ¿ok? Vamos a cortar 10 pétalos de 6 centímetros. Ya tengo mis 10 pétalos de 6 centímetros. Voy a cortar otros 10 pétalos de 4 centímetros. Tengo aquí ya mis pétalos de 4 centímetros. Los voy a poner aparte. Y ahora voy a cortar otros 10 pétalos de 3 centímetros, ¿vale? De 3. Y ahora que ya tengo cortados mis pétalos, voy a empezar a trabajar con ellos. Tengo aquí, como otras veces ya hemos hecho, tengo una vela. La he metido, mira, he pintado una latita de color dorado y le he metido la vela dentro para que no me dé problemas. Voy a coger unas pinzas, de estas cosas, siempre mejor con pinzas, y voy a acercar los pétalos, un extremo. Veis que, a ver, remato uno de los extremos con el calor. Lo paso suavemente por la llama, ¿vale? Se ha quedado rematado por la llama. Y ahora lo acerco a la llama sin tocarla y veis que el pétalo se ha doblado, se ha curvado. Curvo los pétalos y voy rematando y curvando. Lo tengo que hacer con todos, así que... Ya tenemos nuestros pétalos de 3, de 4 y de 6 centímetros. Momento de ponernos un dedal. La que cose sin desal, pues ya está sin dedal. Pero hay un refrán que dice, costurera sin dedal, cose poco y lo hace mal. Que yo no tengo nada en contra, ¿eh? Pero yo cosía sin dedal hasta que empecé a hacer punto de cruz. Y llegó un momento que tuve que coser sobre lino. Y el lino es duro como un cuerno. Y me destrocé los dedos hasta que dije, ¿me voy a poner un dedal? Oye, y desde entonces yo no puedo coser sin dedal. Voy a empezar con los pétalos de 3 centímetros. Voy a coger uno de mis pétalos, le voy a pasar una puntada y... Como siempre he puesto el hilo doble y le hago un bucle. Paso el hilo por este bucle y ya lo tengo sujeto y ya no se me va a mover. Y voy añadiendo los pétalos de 3 centímetros. Solapando unos sobre otros. Voy cosiendo por la zona que no está rematada, ¿vale? Por la parte del pétalo que no está rematada. Dejando hacia afuera la parte que está rematada y curvada. Y los voy montando, solapando unos sobre otros. Saco el hilo por aquí. Y voy a empezar a poner los de 4 centímetros por debajo. Aquí. Aunque parezca que entre los de 3 y los de 4 no hay mucha diferencia, ese centímetro de diferencia le añade profundidad. Gracias. 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 Y ahora que tengo los de 4 y los de 3 voy a añadir los de 6 centímetros. Gracias. 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 Aquí en Malaga está haciendo más calor que robando lagartos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Slitzváiz! ¡Slitzváiz! Gracias. ¡Slitzváiz!